En esta última etapa de exploración del túnel bajo el templo de la serpiente emplumada, casi al finalizar los trabajos, hemos realizado un hallazgo excepcional. Se trata de un conjunto de ramos de lo que creemos fueron flores depositadas en un ritual realizado aquí en este lugar hace aproximadamente 1800 años. Es sorprendente el estado de conservación en el que se encuentran estos ramos de flores porque se ve cómo está hecho el manojo, pero además localizamos las cuerdas con las que posiblemente estuvieron atados. No sabemos qué tipo de flores o plantas se trata en este momento. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechando las condiciones de humedad que hay en el túnel para hacer los trabajos de limpieza y primeras intervenciones para su conservación. La importancia de este hallazgo es que nos permitirá entender aspectos sobre la ritualidad, qué rituales se llevaron a cabo al interior del túnel. Incluso nos podrá referir en qué época del año pudieron haberse realizado porque tenemos las flores que fueron utilizadas para este tipo de actividad ritual. Llevo trabajando con estos materiales unos tres años aproximadamente y hay ocasiones que de verdad cuando recién les quitamos la tierrita, el polvo y los veo por primera vez, incluso hasta siento ganas de llorar algunas veces, de saber que esos materiales llevan aproximadamente dos mil años ahí ocultos y verlos por primera vez pues realmente es una emoción muy grande. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de estos 12 años hemos hecho grandes descubrimientos. No solamente destacan por la cantidad, por el número de objetos, sino porque la investigación que haremos complementaria del estudio de los materiales, vamos a poder entender muchos aspectos sobre la cosmovisión, la religión y el pensamiento de los antiguos pueblos mesoamericanos. Son miles de objetos, más de 100 mil objetos localizados durante todo el proceso de exploración que incluyen objetos de cerámica, de obsidiana, de distintos tipos de minerales, de piedras verdes con los cuales se fabricaron objetos ornamentales, de joyería. Pero destaca el enorme volumen de materiales que fueron importados o enviados desde la zona maya. En fin, hay una gran cantidad de materiales, entre los que también podemos incluir el mercurio líquido que localizamos al final del túnel, restos de lo que posiblemente fueron pieles de animales que fueron también enviadas desde la zona maya para ser depositadas al interior.